Mi bebé, ¿dónde está? Qué bonito es el vestido que le está poniendo, qué bonito. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está la Regina? Qué bonito se le ve el vestido. Mírame pues, mírame, mírame, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Preciosa, mírame, mírame pues, Regina, Regina, Regina. La ládigo que le haga caso, Regina. Una en el cochecito va, me dijo.